¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Una más, una más, una más! ¡Una más! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levanta los pies! ¡Súbalos! ¡Súbalos los pies! ¡Hasta arriba! ¡Duro, duro! ¡Bravo! ¡A ver, ahora unos ojos feos! ¡Unos ojos feos a tu mami! ¡Unos ojos feos! ¡Más, más, más! ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Suéltalo los pies! ¡Suéltalo! 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 ¡Súbalos, súbalos los pies! ¡Papá! ¡Vay, Camila! ¡Dúrmete! ¿Cómo se duerme? ¡Dúrmete! ¡Dúrmete! ¡Tírale un beso! ¡Dile! ¡Abuela! ¡Dile! ¡Llámala! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Dile! ¡Papá! ¿Cómo se llaman tus hermanos? ¡Bueno! ¿Cómo se llaman? ¡Bueno! ¿Quién es uno? ¡Quién! ¡Quién! ¡Ajá! ¿Y el otro? ¡Nani! ¡Nani! ¿Y tu papi? ¡Sí! ¿Y tu mami? ¡Haz una cara horrible! ¡Horrible! ¡Los ojos! ¡Los ojos! ¡Ay! ¡Qué ojos tan más! ¡Se tiene que voltear! ¡Bye! ¿Te gustaron tus vestidos? ¿Dónde están las patas? ¿Hm? ¿Dónde están las patas? ¿Hm? ¿Hm? ¡Columpete! ¡Columpete! ¿Qué? ¿No se dice? ¡Columpete! ¡Columpete! ¡Sí! ¡Súbete! ¡Ahí! ¡A la araña! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Viene! ¡Dame las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! ¡Las patas! Tú, tú, tú. Ahí voy. Tú acá, pues. Tú allá, allá. One, two, three. Dale, tú. Sube los pies, sube los pies. Eso. Y bye. Tira mi beso. Con una cara horrible.